Bienvenidos al podcast de Entrepen Up, The Keep It Up Show, un espacio creado por dos emprendedores en el que traemos a gente chingona e increíble que está cambiando la forma de ver y hacer las cosas. Cada martes, jueves y sábados podrás escuchar un nuevo episodio donde encontrarás información que te ayuda a impulsar tus ideas, empresa y sobre todo tus sueños. Antes de comenzar, si nos estás escuchando en YouTube, apóyanos con un like, dándole clic a la campanita y suscribiéndote al canal. Y en Spotify, dándonos seguir. Hoy tenemos invitado a Emilio Verdegui, cofundador y director comercial de Come Verde, empresa mexicana de botanas naturales y deliciosas que fomentan una mejor alimentación. Hablaremos con Emilio sobre por qué el consumidor está cambiando sus hábitos alimenticios, la necesidad de hacer alianzas para combatir problemáticas y la importancia de siempre buscar mejor. No importa que te dediques, Keep It Up. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a otro episodio de The Keep It Up Show. Aquí Sebastián Aguiluz, cofundador y CEO de Entrepeno y estoy con Emilio Verdegui, cofundador y director comercial de Come Verde. ¿Cómo estás, Emilio? Muy bien, muy bien. Todo muy bien, Sebas. Gracias. Qué bueno. Encantado de tenerte por aquí. Y de hecho, hoy es un episodio un poco diferente porque tenemos aquí a la cofundadora de Entrepeno, Berenicia Flores, que ya la hablamos un poquito fuera de cámara, pero dato curioso. De hecho, esto no te lo dijimos fuera de cámara, Emilio, pero hace unos episodios, no me acuerdo si en la primera o segunda hora de análisis, alguien nos preguntó cuáles eran nuestros emprendimientos favoritos ajenos. Y aquí la señorita los mencionó a ustedes de Come Verde. Es muy fan. Es real que soy muy fan. Ah, qué bueno. Me encanta, me encanta escuchar, escuchar eso, Beren. Y ahorita que me enseñaste que ahí tienes los snacks, me puso muy bien. Sí. Exacto. Entonces, prometo que no es fan psicópata, no te preocupes, no va a venir a robarles a la fábrica, o tal vez sí, yo no me hago responsable, pero bueno, lo que pasa en época está eso. Entonces, pues, quisimos hacer un poco diferente por eso mismo e invitarla a que esté aquí. Pero bueno, más que nada, Emilio, volviendo a ti, ¿qué es lo que, perdón, para los que no estén tan familiarizados con ustedes, no sé si nos puedes contar un poquito sobre lo que hacen en Come Verde? Claro que sí. Pues, me gustaría irme un poquito atrás en Come Verde. Come Verde nace hace dos años, literalmente dos años, porque ayer fue nuestro aniversario. Yo creo que Verde ha estado muy al pendiente de las redes, pero toda esta semana tuvimos nuestra semana aniversario y ayer tal cual fue el evento y aprovechamos, inauguramos también nuestra nueva fábrica formalmente. Entonces, nacimos hace dos años con la intención de poder dejarle algo a los mexicanos que fuera más saludable, y cuando yo digo saludable, me gusta decir real, la palabra real a un lado de saludable, porque nuestros productos, que son snacks saludables, ya también tenemos harinas, y ahorita les platicaré un poquito más, pero son productos con ingredientes reales, porque hay veces que el término saludable uno lo puede ver como estético, belleza, para estar más delgado o delgada. Y en nuestro caso, Come Verde no son productos milagros, sino son productos que tienen ingredientes reales y que te van a aportar nutrientes, que son snacks que te van a hacer sentirte bien y que realmente vas a disfrutar sin esa culpa de, ay, estoy comiendo chatarra, pero sí también con ese sentimiento de, ok, estoy enflacando tanto por estar comiendo Come Verde, ¿no? Entonces, nace con esa idea, y también a un lado viene una parte muy importante de Come Verde, que nosotros, digo nosotros porque somos tres socios, Mariana, Andrés y yo, Mariana y Andrés son hermanos, y a mí su mamá, de hecho, dice que soy su tercer hijo, porque la verdad es que desde hace muchos años somos muy, muy, muy cercanos, Andrés y yo, mejores amigos, y a Mariana la verdad es que sí la fui conociendo más conforme empezamos el negocio, pero pues nos hemos hecho prácticamente como hermanos también. Y bueno, ¿no? Entonces, también lo que veíamos mucho en este principio, los tres, es que las pocas opciones que había en ese momento de productos saludables eran extremadamente caras y súper de nicho, ¿no? Entonces, pues veíamos ciertas marcas de obleas o ciertas marcas de chips de verdura o nueces en los delis aquí de Guadalajara a precios realmente impactantes, ¿no? Y para nosotros, si queríamos cumplir esta misión de poder pues llegar a todo México y cambiar un poco la alimentación, pues tenemos que empezar con precios justos, ¿no? Que el día de mañana una persona vaya a su tienda de conveniencia favorita y vea las papas, vea las galletas y vea un snack saludable y que el precio no sea un motivo de no elegirlo, ¿no? Entonces, empezamos con esta idea de productos reales a precios justos y también con un sabor que fuera atractivo, ¿no? Porque también hay veces que el sano, pues piensas en verduras y las verduras no siempre son tan ricas, ¿no? Hay unos que las aman, pero yo en lo particular no me encantan y el sano hay veces que no lo ves como con un sabor atractivo, ¿no? Entonces, nuestros productos pues también tienden a tener sabores muy ricos que ni siquiera hay veces que hasta te la piensas, ¿no? Si esas obleas de volcán de cacao que te saben deliciosas son sanas, ¿no? Entonces, pues ha sido un camino muy padre con la verdad es que teniendo productos muy padres y ahí hemos ido logrando también hacer pues una marca divertidísima, ¿no? Una marca que Bere nos puede también decir desde su experiencia, pero una marca que ha unido muchísimo a su comunidad, ¿no? Desde las nutriólogas que trabajan con nosotros para hacernos recetas o recomendar nuestros productos a sus pacientes, los distribuidores que ahorita les puedo platicar un poquito más de nuestro modelo de negocios, influencers que también han sido parte de la marca, cliente final de todo tipo de... Pues ha habido muchos seguidores nada más que les encanta lo que estamos subiendo porque lo que hemos hecho muy padre en Come Verde es que de verdad hay gente que ni siquiera sabe que somos una marca de snacks saludables. Es un arma de doble filo, ¿no? Porque hay veces que no saben qué vendes, pero también es algo muy padre porque somos una marca que les aporta más que solo los snacks saludables. Puedes no consumirnos y te vamos a aportar algún tip de cómo cuidar a tu planeta, ¿no? Algún consejo de cómo emprender, cómo tratar a tus colaboradores, cómo ahorrar, de qué manera puedes generar ingresos. Hay demasiados consejos también de salud, tips de nutrición, rutinas de ejercicio. Entonces, pues hemos agregado valor más allá de nuestros snacks que hoy en día hace que la marca pues tenga una comunidad súper activa y súper leal, ¿no? No sé si me explayé un poquito. No, todo tranquilo. Aparte, es la idea de que sea un podcast. Entonces, aquí no hay límite de tiempo. No hay tema, no es la tele. Oye, Emili, por ejemplo, me causa... Uno de los grandes... Ya hemos tenido unas que otras marcas que sus productos son bastante sanos y esta es como que la de cajón que siempre les hago, que es, ¿cuáles son los grandes retos o las grandes oportunidades de emprender algo relacionado a comida saludable, nutricional, etcétera, en el país que tiene el segundo mayor grado de obesidad y el mayor de obesidad en niños? Pues, Ben, creo que uno de los retos principales, Sebas, es que realmente para vender algo pues la persona tiene que mínimo conocerlo o mínimo entender para qué le va a servir, ¿no? Entonces, aquí el reto que hemos visto nosotros es de alguna manera educar a nuestro o enseñarle a nuestro cliente o posible cliente lo que son los productos, ¿no? Y para nosotros es un poco difícil porque cuando te digo ahorita, no sé, te digo, oye, nuestro mango enchilado, en serio, es un mango enchilado orgánico que te sabe tal cual a la fruta, pues no te lo puedes imaginar porque estamos acostumbrados aquí en México al mango de gomita que te salían en las piñatas, ¿no? Entonces, para nosotros el reto también ha sido darles a probar el producto, que puedan probar por un conocido, una amiga, que esta mercadotecnia de boca en boca nos ayude a llegar a más personas, ¿no? Literalmente, ¿no? De boca en boca. Literalmente de boca en boca. Y también el reto, pues ha sido, como te digo, a través de las redes sociales explicar un poquito más de los, de... Oigan, no se fijen solo en los clean labels o no se fijen solo en las calorías porque luego la gente también, aunque vemos mucha obesidad, también vemos a unos fanáticos que no quieren comer nada, ¿no? Puro pasto y que también eso está terrible y ha sido, oye, no te fijes solo en las calorías, fíjate en los ingredientes, trabajar con muchas nutriólogas y realmente enseñarles, pues, los beneficios de los productos, ¿no? Y la verdad es que en cuanto la persona prueba los productos, ahí ya a gusto nos podemos callar y solita la persona te dice, me encantó, quiero más, ¿no? Entonces, nuestro reto ha sido colocar el producto, por eso también nuestro empaque es un empaque. Nosotros empezamos con esta bolsa pouch de papel craft. La verdad es que cuando empezamos no había, ahorita se puso muy de moda, ya ves como hay veces que así pasa, pero bueno, no existía, había muy, muy poca gente. De hecho, era un tema conseguir la bolsa. Este tipo de bolsa hicimos el empaque como muy orgánico, muy diferenciado para que el consumidor, si bien el producto tal vez no le interesaba, el empaque sí y que por eso nos diera la oportunidad de probarlo, ¿no? Y ya probándolo, pues, siempre nos pasaba que ya la gente de que, ah, ya te entendía que sabía ese mango enchilado, quiero más, ¿no? Perfecto. Oye, y en cuanto a esas oportunidades, o sea que, porque muchas veces, algo que yo luego le comento cuando me preguntan es de qué se sacan de una, porque hay tantos emprendimientos sociales en México y yo les digo, pues, es que justamente es eso, es que mientras más grande es el problema, más capaz es la, ahora sí que es más rentable el negocio, que lo está resolviendo. Entonces, lo mismo aquí, en su caso, pues, en un país que tiene tanto índice de obesidad, ustedes tengan una de las pocas, alternativas saludables, ¿cómo les ha abierto puertas que probablemente otro tipo de emprendimientos no se hubiera abierto? Pues, ve, en un principio te voy a decir que la verdad era difícil porque la verdad es que en el último año y medio sí ha ido creciendo mucho más esta tendencia saludable. Yo creo que la pandemia, pues, hizo a la gente un poquito más consciente de que se tiene que cuidar más, ya sea tomando más vitaminas, haciendo más ejercicio, comiendo más saludable, porque si al principio llegábamos a ciertas tiendas y también hubo al principio una anécdota de que fuimos a una tienda, una cadena grande, porque es de, es de, el papá de una amiga, entonces, como que fuimos a intentarle y la verdad es que nos dijo, pues, es que no hay absolutamente nada de esto que yo manejo y la verdad es que la gente, mi tipo de cliente no lo consume y no lo va a consumir, ¿no? Y prácticamente nos dijo como, para que esto llegue a México le falta muchísimo, ¿no? Y, y pues, él tenía los números, ¿no? de sus ventas y yo creo que ha de haber intentado vender algún mix de nueces y no se le vendió y por eso, pues, nos comentó eso, pero ahorita justo hace unos días volví a tener una junta con ellos y parece que es otro, parece que es otro mundo, ¿no? Ya están designando un anaquel específico para snacks saludables, traen muchísimas nuevas propuestas y ya es un hecho, ¿no? Y así hemos venido trabajando, la verdad es que la oportunidad se ha ido abriendo mucho más, la verdad es que para nosotros ha sido muy padre que ahorita que estamos empezando a tocar nuevos canales, el autoservicio, nosotros, si quieres me voy un poquito atrás y para practicarte la oportunidad, nosotros cuando empezamos dijimos, la manera en que más podamos llegar, como te comentaba, Come Verde, si lo colocamos bien, sabemos que se vende porque el producto realmente es muy rico y sus ingredientes lo avalan mucho, ¿no? Entonces, y el empaque y todo, pero el tema para nosotros era colocarlo, entonces dijimos, la manera más, para empezar, más económica de colocarlo en este momento es a través de distribuidores minoristas, ¿no? Entonces, nuestro modelo de negocio se basa en esta persona que se mete en nuestra página web, hace una cuenta, le damos un descuento sobre los productos al comprar un mínimo de una cierta cantidad de productos y sobre eso esa persona empieza en su comunidad, con sus amigos, familiares, conocidos, a vender los productos y a ganar sobre ellos, ¿no? Entonces, así empezamos un distribuidor, dos, tres, ahorita ya son más de 2,600 distribuidores activos en la República y pues estos distribuidores son los que realmente son los voceros de Come Verde, ¿no? Los que nos han ayudado a posicionarnos, los que nos han ayudado también a que la gente se sume a esta parte de comer saludable y lo interesante es que han ayudado mucho a que el tema saludable esté creciendo en México y lo que te comentaba ahora es que estamos abriendo el nuevo canal de autoservicio, acabamos de entrar a Nutriza hace pocos meses, estamos por cerrar otros clientes importantes y fue bien padre porque pues muchos de estos clientes generalmente uno tiene que la idea de que oye, si quieres entrar a algún súper pues es tocar puertas y buscar y correos al comprador y no te pelan y ir y citas y en nuestro caso fue, la verdad obviamente ahorita ha sido demasiado seguimiento y si es un proceso largo pero muchos de ellos nos buscaron, o sea muchos de ellos o nos vieron en alguna tienda o nos vieron en redes o algún proveedor suyo nos recomendó y nos buscaron como esta como esta empresa esta marca que quieren que que forme parte de sus productos saludables, ¿no? Entonces, pues sí para nosotros el ser una de las pocas marcas aquí en el país que está bien posicionado en este tema y que nos hemos ganado ahora sí que la confianza de nuestros clientes pues nos ha ayudado a que estos grandes estas grandes empresas que manejan pues todos estos productos en el país pues nos estén volteando a ver y nos estén considerando y también pasó algo bien padre hace unos meses con una de las empresas más grandes en México de autoservicio pues tuvimos una plática padrísima en la que me invitaron a platicarles de la tendencia saludable ¿no? en el país porque quieren abrir su nuevo segmento saludable entonces ha sido muy padre porque fuera de proveedor cliente también hemos hecho esta como alianza de pues retroalimentarnos en este tema que pues para todos es un poco nuevo ¿no? ¿y qué se siente ser de los pocos que no tienen los sellitos? pues ve te voy a decir la verdad nuestros productos si hay como un 30% que se salva de sellos pero ahí el otro 70% si tiene uno o dos sellos ¿no? y el tema de los sellos es un tema bien curioso porque pues tú le puedes preguntar a cualquier nutrióloga casi del país si está peleadísima con los sellos ¿no? es un tema no quiero o sea un tema medio mal implementado es un tema con una buena con un con un no te interrumpas creo que creo que yo como siempre digo es una gran idea pésimamente ejecutada algo así exactamente ¿no? exactamente porque ¿qué pasa hoy? ves al 95% de los productos en un anaquel con sellos y ves unas oreos con dos sellos si ves unos arándanos con dos sellos entonces el niño de 5 años que lo que supuestamente el sello le va a hacer es ayudarlo a elegir entre dos productos pues dice oye el arándano es igual de malo que el oreo o el oreo es igual de malo que el arándano ¿no? entonces se ha vuelto un tema medio confuso pero también tiene sus partes buenas ¿no? creo que sí ha hecho el tema de los sellos a la gente un poquito más consciente más que nada de las cantidades que debe consumir o sea yo en nuestros mismos productos hay veces que te digo oye no te vayas a echar la bolsa de maíz familiar tú solo en una sentada tenemos la presentación mini cómete eso como entre entre tus comidas y está todo dar ¿no? es una porción adecuada entonces es más que nada volvemos al tema de las porciones ingredientes y sí para nosotros también ha sido muy importante pues el tema de los menos sellos posibles pero sí es complicado ¿no? por ejemplo nuestro mango no tiene absolutamente ningún sello porque es un producto que no se modificó en ningún momento ¿no? lo único que se hizo fue deshidratarse pero es un producto alto en azúcares el mango en sí la fruta el mango tiene mucha azúcar ¿no? mucha fructosa entonces no tiene sello pero hay otros productos no sé si le mezclan con un poquito de sal ya automáticamente ese sello de azúcar ya aparecería ¿me entienden? entonces hay temas ahí un poquito complicados si no fueras al súper y toda la sección de frutas tuviera mínimo su sello de azúcares es un tema complejo el de los sellos pero sí está padre también tener pocos sellos y más que nada volviendo a lo mismo educar a la gente de qué significan los sellos cómo te pueden ayudar y también cómo no no tomarlos ¿no? Oye Emilia ahorita que estabas diciendo lo de lo de que antes era muy novedoso el empaje que tenían y ahora como que ya se puso de moda etcétera me lleva a la siguiente pregunta porque algo que siempre hago la entre broma con los emprendedores sociales es de que pues yo yo siento que una parte del cerebro emprendedor choca con la otra porque una parte de la parte de ellos que quiere el beneficio social dice que bueno que me está saliendo más empresas que están que están resolviendo esta problemática pero también la parte empresarial es como yo tengo más competencia entonces como alguien que sabe que es una problemática que afecta mucho a México y que se tiene que resolver ¿cómo consignas estas dos partes del cerebro? ¿cómo la parte de que bueno que hay más gente que también ofrece soluciones o que va y se va a seguir sumando a tres soluciones más sanas a la hora de comer y la otra parte es que yo también quiero escalar ¿cómo se maneja ese balance de emprendedor social? pues ve en el tema particular de botanas saludables claro que pues no sé aquí en Guadalajara lo veo muy común de que abre un crossfit hace cinco años y no pasan dos meses y ya hay cincuenta crossfits y no hay tantos ¿cómo se les dice? ¿crossfiteros? ¿crossfiteros podría ser en la ciudad y pues bueno así a veces pasa también con pues ya ya ves como de repente a veces o marketplaces ahorita ¿no? que de repente salió oye Amazon un exitazo y pum 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 como todo mundo quería tener su marketplace o sea a veces pasa eso pero yo en el tema enfocándome en tu pregunta Sebas a mí la verdad o sea de verdad de verdad me encanta cuando otras marcas están aportándole al tema de la salud Come Verde yo siempre la verdad es que nos hemos basado mucho en ver a las empresas americanas más que nada porque están muy avanzados en el tema de productos saludables tú vas a un Whole Foods a un Trader Joe's y no te acabas los anaqueles de opciones saludables y lo padre también más que nada en este tema son las colaboraciones que hacen entre estas mismas marcas o sea es increíble que tienes dos marcas de granola y hacen una colaboración porque una tiene una almendra no sé qué y la otra otra y las dos y son competencia pero están haciendo una alianza comercial y aquí en México yo no sabes cómo he querido impulsar eso de hecho hace poco hicimos una colaboración muy padre con una marca que me encanta que se llama Dasavena hemos trabajado con otras marcas así que están en este segmento pero luego también hemos querido trabajar con otras que simplemente no han querido porque pues no sé les da cosa que luego nosotros o vayamos a sacar un producto que ellos tienen o ya sabes pero a mí me encanta eso me encantan las marcas que realmente están que tienen los mismos valores también hay otra Sarai se llama Sarai Spreads que hemos nos ayudamos muchísimo Sara es lindísima me pasa contactos de autoservicio yo también ahorita la estamos ayudando con TikTok o sea es increíble lo que estamos haciendo pero también luego hay otras marcas y gente que pues que literalmente pues es plagio o sea que tú ves y te copian el logo el empaque los productos todo y pues bueno dices órale ojalá encuentre pues su valor ¿no? pero a veces lo que a mí no me gusta o digo se me hace gacho es que en México es muy fácil mentirle al consumidor ¿no? desafortunadamente Cofepris pues no es como un FDA o sea puedes puedes jugarle a la tuya por un rato antes de que te cachen o mínimo si estás chiquito no te van a echar el ojo porque están muy ocupados echándole el ojo a los más grandes y pues hay muchísimas marcas que pues ponen clean labels de no frito no sin azúcar sin calorías sin gluten y es mentira ¿no? o sea tú ves sus tablas y el producto ni podría tener esas tablas y hay una historia bien particular y bien importante que me gustaría platicar rápidamente que es con nuestras obleas ¿no? nuestras obleas tienen gluten tienen 5% de gluten porque es imposible hacer una oblea 100% harina de amaranto porque la harina de amaranto no no te genera esa consistencia entonces a fuerzas le tienes que poner poquito harina de trigo entonces no puede ser sin gluten de hecho las únicas obleas sin gluten que han hecho fueron en Alemania un laboratorio que lo que hicieron fue reducir la harina de trigo a tal nivel que no tuviera gluten pero no quitaron la harina de trigo me voy a entender entonces el que haya marcas que te dicen que sus obleas son sin gluten pues se me hace un grosero ¿no? al consumidor porque luego a nosotros de que oye ¿por qué las tuyas si tienen gluten y las otras no? ¿y cómo le dices de que pues te está miendo la cara compadre? ¿no? se te cuenta sí pero ese es el único tema no sé Bere que también consume este tipo de productos yo creo que también no sé si tú lo has visto con otros productos que a veces dices de que ¿cómo eso no está frito? ¿cómo eso no no va a tener calorías? ¿no? sí justamente siempre estoy leyendo las etiquetas cañón de todo y sí sí me topo el espelecho a Sebas y este producto lo venden como tal y no lo es a mí me molesta porque justamente están mintiendo al consumidor o sea ellos van confiados de que el producto es saludable y realmente no es tan saludable como lo venden sí exacto entonces pues eso Sebas yo creo que a mí la verdad sí me encanta esta parte del emprendimiento social y hay marcas increíbles que me gusta trabajar y también otras que están creciendo apoyarnos ayer en nuestra inauguración vinieron varias marcas de colaboración locales aquí con que ofrecen cosas saludables pero pues también hay otras marcas que yo creo que su interés no es tanto el social y es más la parte económica y nada más sacan un producto pues se quieren aprovechar de una tendencia o de de un mercado que le ven potencial para nada más sacar cash y luego desaparecerse ¿no? ¿y como consumidor cómo crees que podemos digo porque por ejemplo a mí me consta que ver es una obsesionada del tema de nutrición que sabe bastante y tú pues obviamente tienes tu emprendimiento de eso pero para los ahora sí que los mortales que no tienen un nutriólogo o que no o que simplemente no saben mucho del tema pero sí quieren hacer el cambio es que yo siento y viene con lo que dicen del consumidor yo siento que hay gente que sí quiere hacer ese cambio y compra productos creyendo que son sanos y luego pues la misma a veces a lo mejor ni siquiera el problema es tanto el producto sino que la persona no lo sabe leer o no sabe leer el nutricional para un Ford Dummy por ejemplo que le digan a Sebas que no fue un carajo el tema como podría asegurarse de que cuando va al cine al cine perdón cuando va al en el cine no hay muchas opciones para eso pero cuando va uno al al super pues que diga oye puedes fijarte esto en las etiquetas enfócate aquí o sea para no no tan básico como tú lo que tú dices de no solo fíjate en las calorías fíjate en otras cosas pues bueno yo creo que en el caso por ejemplo del super ahí sí la verdad la probabilidad de que la tabla sea correcta es muy alta ¿no? porque sí tienes que hacer un proceso con regulatorios de las diferentes cadenas complicado y te piden toda la información entonces mínimo ahí ya tienes la seguridad que sí que lo que estás leyendo sí va a ser correcto ¿no? y creo ahorita por ejemplo que no sé pasó mucho con las barras de granola las barritas como que se veían como un snack saludable pero muchas de las barras no son tan saludables y ahí pues ellos han ayudado ¿no? y también ahí más que nada yo lo que digo es enfócate mucho en los ingredientes cuando un ingrediente no lo puedas pronunciar probablemente eso lo dicen muchos los americanos de que ingredients that you can pronounce ¿no? cuando no puedas pronunciar más de unos ingredientes o ingredientes raros generalmente son sustancias que no te van a traer tanto beneficio sustancias que lo que están haciendo es actúan como conservadores pero fuertes o como saborizantes o que traen muchas calorías azúcares etcétera ¿no? entonces creo que ese es un buen punto enfócate en los ingredientes y eso creo que hay muchísimos nutriólogos que te pueden ayudar nosotros la verdad es que sí porque si hay gente que de repente como que nos quiere agarrar como de sus nutriólogos y ahí sí hemos tenido que separarnos que oye ¿sabes qué? el producto tiene tales cosas pero no sé si tú con tus condiciones lo puedes consumir te recomiendo ir a ir con un profesional a que te a que te asesore mejor ¿no? y la verdad es que hay muchos que de manera electrónica hasta cualquier influencer nutriólogo le puedes mandar tal producto y hay muchísimos que son a todo dar y en un minuto van a contestar de que te lo recomiendo no te lo recomiendo ¿no? entonces creo que podemos usar las redes sociales también para para buscar diferentes opiniones perfecto oye Emilio y por ejemplo ¿qué le podrías dar de sugerencia para alguien que quisiera empezar su emprendimiento que estuviera relacionado a la comida y que tratara ya sea algún restaurante o eso que quieren hacer una opción más saludable o simplemente alguien que quiere empezar y que se quiere sumar al movimiento ahora sí que como tú dices hay una creo que hay un balance entre quiero sumarme al movimiento de ayudar a un problema social y simplemente aplico la analogía de los helados ¿no? de que Emilio puso un stand de helados le fue muy bien entonces yo voy a poner uno enfrente y los dos acaban pero por ejemplo para eso porque pues no hay mucha gente que no sé obviamente sin decidir proveedores tips prácticos claro pues bueno yo creo que si quieres encontrar ahora sí que si quieres empezar un emprendimiento de productos de alimentos saludables algo importante es que aquí en el país tenemos la gran fortuna de contar con demasiados demasiada materia prima con muchos nutrientes ¿no? desde muchas semillas desde frutas verduras de primera mano ¿no? de agricultores nosotros trabajamos con muchísimos agricultores de Sinaloa Nayarit de todas partes ¿no? de Morelos y la verdad es gente que que necesita mucho de este tipo de emprendimientos más ahorita en la pandemia a muchos les fue muy mal específicamente a nuestros proveedores de Amaranto la pasaron súper mal y el que nosotros pues hagamos este tipo de diferenciación ellos estaban acostumbradísimos a sólo vender Amaranto para las típicas barritas de Amaranto o obleas súper grandes como de fiestas y y ahorita con estas nuevas con esta propuesta de un valor agregado de obleas con diferentes sabores es algo que no se imaginaba ¿no? que para eso se iba a usar su su materia prima y los hemos ayudado muchísimo ¿no? entonces creo que hay muchos mercados de abastos aquí en Guadalajara tú vas al mercado de abastos y encuentras una cantidad de semillas frutas yo más que nada hablándolo específicamente a nuestros productos que luego con eso puedes hacer recetas muy padres ¿no? o sea realmente no tienes que importar muchas cosas para poder empezar a a manejar productos saludables aquí en México afortunadamente y eso pues también hace que tus costos sean más bajos y creo que también hay mucha oportunidad de productos ¿no? creo que hay mucha oportunidad o sea como yo te digo si quieres métete a la página de un supermercado americano de un Whole Foods de un Trader Joe's y realmente vas a ver que hay demasiados productos que aquí todavía no hay y puedes tú empezar a jugarle ¿no? y empezar a hacer recetas y te puede salir ¿no? o sea también se pusieron muy de moda los Aceables hace un rato y ahorita ya están bajando entonces como que intentar ver qué es la siguiente tendencia en cuanto saludable qué tipo de productos y aprovechar mucho el que hay productores locales que te pueden surtir muy buena calidad oye Emilio por ejemplo lo mencionaste al principio que están de enhorabuena no solo por los dos años sino porque ya inauguraron su fábrica etcétera digo yo sé que es tan reciente pero ¿qué implica para un emprendedor hacer ese paso de ya podemos automatizar mucho más el asunto ¿no? o sea más allá de de obviamente la reducción de costos de ayudar de poder aumentar la oferta todas esas cosas prácticas como emprendedor que se siente el mira hemos superado la estadística seguimos aquí dos años después ya pudimos ¿cómo se dice? automatizar el asunto o sea lo digo porque muchas veces creo que esos pasos más allá de solo los beneficios que tiene al negocio es bueno como que realizar de qué significa esa parte de autorrealización para cada uno claro pues creo que algo súper importante y como bien dice Sebas el que nosotros nos estemos automatizando hay veces que hasta pensamos que Come Verde realmente no solo es una marca de snacks saludables porque hemos desarrollado tenemos desarrolladores programadores y gente muy muy buena dentro de la empresa y hemos desarrollado nuestros propios sistemas RPs todos hemos hecho le hemos invertido muchísimo a la tecnología a nuestra página web todo y nos ha ayudado eso pues para empezar a poder estar dando el servicio que se merece el cliente ¿no? creo que hoy en día un uno de los grandes factores o diferenciadores de una empresa que está emprendiendo es poder dar un mejor servicio de que generalmente el monstruo de la industria en la que estás ya la ¿no? entonces para nosotros el poder automatizar todo y tener mejores procesos sistemas ha ayudado a poder cumplirle mucho mejor a nuestro cliente anteriormente de hecho acabamos fue algo súper emotivo para nosotros hace desde principio del año desde enero como hasta como hasta finales de mayo tuvimos retrasos en pedidos de 15 20 días y era súper complicado ¿no? porque realmente estamos haciendo todo pero había muchísimas cosas que estaban fuera de nuestro control desde como nuestras bolsas no habían llegado de China y se había retrasado y se nos inundó un cargamento por un tsunami o sea nos pasaron mil cosas pero ahí siempre nosotros hemos usado esta frase que no es nuestra culpa pero sí es nuestra responsabilidad ¿no? y me encanta esa frase porque porque sí era ver cómo solucionar ¿no? teníamos estos retrasos la gente obviamente súper molesta nosotros intentando trabajar con nuevas paqueterías intentando contratar más gente cambiar turnos mejorar procesos cambiar sistemas de inventario puntos de reorden muchísimos términos ahí de operaciones y el que nos pusimos las pilas y pues ahorita ya tenemos cero días de retraso ¿no? y con todo y nuestra semana de aniversario que se dispararon afortunadamente las ventas estamos súper súper tranquilos de que el cliente está recibiendo un servicio extraordinario también pues eso ¿no? como que creo que algo padre es que hemos invertido mucho en eso y no nos hemos quedado a pesar de que estamos creciendo no nos hemos quedado como dormidos en nuestros laureles ¿no? como que todo el tiempo estamos viendo oye ¿sabes qué? sí este TikTok jaló cañón pero ¿qué voy a hacer? para no voy a volver a subir el mismo porque no van a tener los mismos views ¿verdad? ¿qué voy a hacer para seguir impresionando ¿no? oye ¿sabes qué? sí estamos dando muy buen servicio por WhatsApp pero ¿por qué no? ya empezamos a marcarle a nuestra gente cuando apenas se registra como distribuidor para platicarles un poquito de cómo funciona la distribución ¿no? entonces estamos como que siempre innovando buscando cómo mejorar esta parte como tú dices de tecnología y de que seamos una empresa que sí vende snacks saludables pero también te vende logística también te vende servicio también te vende personalización en los pedidos también te vende toda esta comunidad en las diferentes en las diferentes redes sociales que te vas a sentir parte de la familia no sé si ahí más o menos responde un poco tu pregunta claro que sí oye y por ejemplo ahorita lo que voy a hacer es aprovechando que tenemos tercero porque y quiero nada más aprovechar para aclarar esto digo que creo que todos saben que ningún invitado que hemos tenido digamos que ha pagado por estar pero pues lo siguiente yo sé que va a sonar mucho a comercial pero lo vuelvo a aclarar como verdad no nos pago para nada estamos aquí porque entre otras cosas una de la cofundadora bueno aparte que obviamente está increíble lo que hacen la cofundadora de entrepen es sumamente fan los que los que nos estén viendo en youtube le verán la cara de encantada cuando piensan nada más en su comida entonces pues aprovechando que estamos haciendo las cosas un poco diferentes hoy veré para tú como consumidora que es lo que te encantó tanto de de la marca porque vamos a ver porque veré y yo también sumando lo que dice Sebas veré y yo nos conocimos dos minutos antes de empezar a grabar entonces yo también voy a tener una cara puede ser de sorprendido me voy a esconder atrás de la cámara de nervio si no no es su prima no no se no le pagaron no le pagaron bueno ya cuando acabamos la la grabación ya te pasamos la cuenta pero no es cierto no pero ya en serio veré por ejemplo pues tú porque yo te conozco muy bien y yo sé que una de las tus pasiones son la comida y y ahora sí que veré de esas personas que o es muy fan o odia una marca y afortunadamente ustedes están del lado bonito en el en el fan entonces para los que nos estén escuchando y que digan wow puedo lo que está diciendo me hace sentido lo quiero probar pues porque no alguien que ya los probó y que ya está enamorado pues mi experiencia con comer verde fue que o sea yo estaba buscando justamente eso snacks saludables que supieran realmente rico y pues apagar la típica googlear a ver que salía y no me salió no mucho o sea y de pronto en instagram fue que me salió una app y le di click y me llamó mucho la atención la imagen de la marca o sea para empezar eso me llamó muchísimo se veía todo súper delicioso y dije ok buen filtro o sea ya metías su marca empecé a ver sus productos pero o sea aparte de los o sea yo cuando veo una marca literal veo todos los los highlights veo todas las imágenes o sea eso me encanta me metí a su página web y dije ok esta marca ya me atrapó cañón ¿no? y o sea obviamente en ese momento estaba en Ciudad de México y no me acuerdo por donde los vi o sea fue una coincidencia y los compré y me encantaron y dije ok nosotros son healthy este realmente sí saben muy muy cool porque he probado este producto es healthy que al final lo saben a cartón saben horrible y ustedes dije wow o sea esto si no me dicen que es healthy yo ni en cuenta o sea lo podía probar o sea comer todo el tiempo ¿no? pero ya cuando se me metí a ver como sus redes de pronto sigo nutriólogas y he empezado a ver las colaboraciones con las nutriólogas y fui como de ok o sea este producto también o sea no solo aparenta ser healthy sino que realmente es healthy o sea se preocupan porque el cliente tenga un producto de calidad ¿no? este y ya o sea después de eso o sea ya me quedé con ustedes viendo como en su momento abrieron casa verde este fueron innovando en productos y cada vez como que me atrapaban más y más y más y más este y la verdad es que o sea la forma en la que hacían justo todo lo que mencionas este la comunidad que crearon me atrapó me atrapó cómo es que hacían la experiencia de marca cómo publican de ya hicimos nuestra inauguración del nuevo almacén este el segundo aniversario cómo este presentan a sus colaboradores que están dentro de sus fábricas o sea o procesos tan sencillos que es como ok nunca me imaginé que ocuparan este tipo de máquinas para hacer sus productos o los sepacaran de este modo o sea a mí todo lo que mostraban de comer verde me llamó un cañón y la parte del producto se me hizo de verdad delicioso hace poco me llegó un paquete que justo lo que decías lo pedimos en viernes y llegó a los dos días o sea súper rápido yo así de y a Veracruz ajá lo compramos en Amazon fue en Amazon y decía que llegaba en una semana llegó en dos días y yo así súper feliz llegó el paquete y lo abracé o sea no sí le encantó y aparte había muchos productos que yo no había probado y fue como compramos el pack este ¿cuál era? uno que incluía un poquito de cada un pajar no creo como se llamaba pero tenía un poquito de todo y me enamoré de todos los productos este me faltaba probar y este también lo probé y fue como de amo como Veracruz pero te voy a pedir que no seas tan cruel con nuestro invitado o sea no deja de decir cosas tan malas cuando vaya a la fábrica lo único que le voy a decir a calidad es productos que no sepan a cartón que no sepan cartón creo que es algo importantísimo yo lo pondría de mantra así arriba en la fábrica así que no sepan cartón la verdad es que amo la marca felicidades por lo que están haciendo de verdad creo que también no solo ayudan a la gente que comen saludables sino que están haciendo un cambio de mindset con todo lo que publican con su misma marca con sus productos y se ve una tendencia que la gente se preocupe por consumir más este tipo de alimentos muchas felicidades la verdad me encantan gracias la verdad es que no me esperaba esta esta sorpresa la verdad en el podcast y ha sido pues padrísimo escuchar esas palabras la verdad es que algo que yo me encanta hacer en nuestra página web en la parte como de abajo en la landing page tenemos todos los reviews de todos los clientes de Segura Tibere cuando has pedido te llegan los pocos días de que déjanos una reseña si te fue bien o mal como sea ahí nos ponen quejas sugerencias pero lo padre es que yo me gusta leerlas casi todos los días y porque aprendo muchísimo desde que puedo mejorar o como cambiar oye llegó esto roto entonces oigan saben que este producto hay que empacarlo diferente debería ir hasta arriba porque está llegando lastimado o cosas así la verdad es que pues tu cliente es tu mejor juez pero es súper grato ver pues esos mensajes como ahorita el testimonio de Bere pues nos llegan muchos de pues distribuidores que realmente pues les fue muy mal como te digo en la pandemia o que no encontraban y que que con Come Verde pues están teniendo ingresos que les está podiendo dar esa estabilidad económica en su hogar y pues es padrísimo no sólo influir como dices de esa manera como de snacks saludables pero poder aportar un poquito más y es lo que yo siempre he visto porque creo que el tamaño tal vez de redes sociales yo lo veo mucho como yo estoy más metido en la parte comercial mercadotecnia me encanta pues yo en un principio decía a ver si en Instagram queremos más followers y nada más nos enfocamos snacks saludables yo creo que el tamaño de personas en México de snacks saludables es súper chiquito pero si empezamos a dejar o sea yo creo que de los seguidores que tenemos en Instagram o sea menos del 10% ha pedido nuestros productos ¿no? pero el otro 90% está ahí porque estamos aportando algo que sí va con ellos ¿no? como te digo medio ambiente fitness ser buena persona o ser un buen jefe y eso se me hace muy padre ¿no? porque hay gente que como te digo ni siquiera nos dicen nada de nuestros snacks porque no los ha probado pero oye mil gracias por el reto de hoy me encantó poder haber hecho ejercicio en la mañana y luego subir tomando subir una foto tomando agua de clorofila que hace mil no lo hacía y me daba muchísima pena subir esto a mis redes sociales porque soy bien penosa pero ahorita que lo hice me sentí me sentí súper a gusto compartiendo esto y es como ay órale qué chido ¿no? súper oigan para ir terminando a todos los invitados de The Keep It Up Show les pedimos sus tres sí's y sus tres no para emprendedores básicamente sus tres cosas que todo emprendedor debería hacer y tres cosas que deben evitar a toda costa tres mandamientos y tres pecados capitales ¿cuáles serían los tuyos Emilio? bueno la verdad que pregunta tan padre es muy padre porque creo que que sí cuando emprendes o o trabajas lo que sea tienes que regirte por ciertos como no solo valores pero fundamentos ¿no? creo que esta pregunta con que le dan el clavo a eso porque te recuerda y para mí sería el primero empieza ¿no? y cuando digo empieza lo hablo por nuestra experiencia al principio nuestros productos nuestro empaque tenía errores de ortografía tintas colores horribles que bueno ahorita los veo horribles pero en ese momento era wow está increíble la página web bueno en ese momento no teníamos página web pero nuestro catálogo también le faltaba mucho y eso no nos frenó a oye me voy a esperar hasta que esté perfecto para lanzar ¿no? al revés empezamos empezamos a vender empezamos a publicar y sobre la marcha fuimos corrigiendo los detalles ¿no? y creo que a veces a la gente que quiere emprender eso lo detiene mucho mínimo yo en la escuela como que creo que hay veces que te educan en la carrera a mí personalmente que estudié administración oye tienes que hacer tu modelo de negocio etc y esperarte mucho antes de empezar entonces primero empieza y después corrige el segundo sería encuentra tu propuesta de valor ¿no? que creo que lo hemos platicado mucho en este podcast pero si algo que te diferencie ¿no? ya sea servicio personalización producto creo que luego mucha gente dice como es que mi producto es el mejor o tiene la mejor calidad pero ¿para quién? o sea realmente que sí sea una propuesta de valor que el cliente pues va a preferir tu producto tu servicio sobre otros el tercero es everyday de hecho hasta lo tengo tatuado me lo tatué antes de esto pero luego se hizo porque eso también en mi vida personal es súper lo tengo súper presente que es la constancia ¿no? everyday o sea ¿de qué te sirve hoy levantarte y correr 20 kilómetros y mañana y pasado no mover ni un solo dedo ¿no? entonces algo que nos ha diferenciado mucho es esa constancia de que pues sí ahorita hoy aniversario y inauguración y followers y ventas pero mucha gente solo ve tal vez eso pero no saben todo el detrás de todos los días estar ahí trabajando día con día para que como verdad sea lo que es hoy y que pues puedas seguir creciendo ¿no? y en la parte de los pecados o los nos creo no van en orden pero creo que los tres son igual de importantes uno es querer hacer todo uno mismo ¿no? o sea creo que cuando emprendes lo que más te va a servir para seguir creciendo es tener un un buen equipo necesitas aprender a delegar tal vez en un principio si haces todo tú y tienes que aprender de todo un poco porque para poder delegar tienes que primero poder enseñar pero pero si llega un punto en el que tienes que aprender a soltar las cosas y darle esa responsabilidad a otra gente ¿no? nosotros tenemos un equipo increíble que hoy en día pues puedo yo no tocar la fábrica en semanas y sé que los pedidos van a salir perfectamente y esa confiabilidad también en las redes sociales que sé que se van a hacer súper bien como que tienes que aprender a confiar en los demás porque hay gente que va a hacer las cosas mucho mejor de lo que tú podrías hacerlas también creo que uno es tener una falta de rigidez en tu visión como empresa hay gente que con las oportunidades cuando empiezas a crecer te empiezan a llegar muchas oportunidades y mucha gente que nada más está ahí viendo cómo te puede sacar de tu centro y hay gente que tiende a ceder ¿no? en nuestro caso para dar un ejemplo y que me entienda un poquito más pues en nuestro caso al principio empezamos a crecer y llegaba gente y oye te quiero comprar ah ok perfecto aquí está tal tal no pero quiero que me vendas sin tu marca para yo que me lo maquiles y yo hace mi propia marca y para nosotros eran pues tal vez ahorita fácil dices no cómo te la voy a vender pero en ese momento eran pedidos enorme de mucha cantidad de dinero y el decir no a esas cosas esos nos han ayudado a que hoy pues estemos como estemos ¿no? porque cuando te mantienes rígido con tu visión de oye realmente lo que quiero hacer es una marca enfocarme en mi marca ese es un ejemplo ¿no? pero en todos los sentidos nos ha ayudado mucho ¿no? si también se vale ser flexible en los detalles conforme vas avanzando si tienes que ser flexible con ciertas cosas pero tu visión siempre como muy rígido ¿no? y el tercero pues sería no querer cambiar no aceptar el cambio creo yo que el cambio es la única constante entonces tienes que aprender a manejarlo ¿no? si no cambias si no te adaptas estás muerto en el sentido nosotros pues desde antes que empezara la pandemia y todo ya estábamos migrando todo a e-commerce página web también en nuestra fábrica todo el tiempo estamos cambiando cosas nuestro Instagram no es el mismo Instagram que era hace unos meses o un año nuestros empaques tampoco productos tampoco todo ¿no? sistemas entonces pues creo que tienes que siempre estar cambiando ¿no? y creo que eso a mucha gente le cuesta trabajo ¿no? como que sienten que si les pides el cambio los estás regañando o y al revés ¿no? o sea como que el cambio te ayuda a mejorar perfecto eso sería super oye Emilio si alguien quisiera enterarse un poquito más sobre lo que hacen a lo mejor adquirir sus productos convertirse en la próxima bere de enamorado de sus productos ¿cuándo los pueden encontrar en redes? en redes nos pueden encontrar arroba comeverdemx y ahora sí que estamos yo creo que en todas las redes sociales tenemos insta, tiktok, face, linkedin pinterest, twitter todo y comeverdemx y también si se quieren llevar una buena sorpresa ahí en la página web comeverdemx en el botoncito de whatsapp pregúntenle lo que quieran a las chicas de soporte y les van a les van a lograr sacar una sonrisa perfecto super bueno pues Emilio te quiero agradecer por el tiempo espero te lo hayas pasado también como nosotros y como decimos en el programa keep it up muchas gracias Sebas, Fere encantados y ya saben que lo que necesiten estoy a sus órdenes igualmente muchas gracias igual si te gustó el episodio de hoy recuerda que puedes escucharnos en Spotify y YouTube y para más herramientas de estos temas estamos en Instagram y Facebook como arroba entreprenop si quieres seguir nuestro invitado de hoy te dejamos en la caja de descripción sus redes sociales y datos de contacto gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio recuerda keep it up y nos vemos de aquí chau